Dios Padre, Oración para Necesidades Económicas Desesperadas y Urgentes Señor Todopoderoso, Soberana Majestad, Dios de Israel y Padre de mi Señor Jesucristo, que extiendes Tu preocupación paternal sobre cada criatura y guías nuestros pasos. A Ti, Padre de bondad infinita, te ruego que renueves en Tus hijos las maravillas de Tu amor, extiendas Tu misericordia sobre nosotros y seas nuestro consuelo y auxilio ante la adversidad. Tú que en el comienzo de todo creaste el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ella. A Ti, mi Señor, te dirijo mis súplicas, pues Tú eres mi refugio, mi esperanza y mi ayuda. Tú eres mi único consuelo en estos momentos de angustia y de desesperación. Siempre en Ti confío, mi Dios, con toda la fuerza de mi alma. Por eso te pido que ilumines mi vida, me bendigas y guíes mis obras y acciones. Abre mi mente a pensamientos positivos. Aleja de mí la tristeza y la intranquilidad. Saca de mi vida todo lo que me hace sentir mal. Aleja de mí las preocupaciones y los problemas. Haz posible que yo pueda sentir dicha, que pueda vivir con felicidad y paz. Dios de misericordia, que Tus manos me provean de todo aquello que me hace falta, para remediar las dificultades económicas que atravieso, para poder dar a mi familia lo que precisan. Hacer frente a las deudas contraídas y salir de esta angustia y desesperación. Te ruego me otorgues la gracia, que tanto deseo y hoy te pido con todo mi corazón y con humildad. Derrama Tu amor y bendición sobre mí y concédeme. Pedir con inmensa fe y esperanza lo que se necesita. Continuamos. Oh Dios, Padre nuestro de bondad, que en Tu Hijo Jesucristo manifestaste Tu preelección por los pobres, desamparados y atribulados. A Ti clamo en mis grandes problemas económicos. Tú que conoces nuestras adversidades y carencias, y estás presente en nuestros sufrimientos, ayúdame en estos momentos difíciles. Dame fuerza para seguir adelante, y haz que vea en breve mejorados mis asuntos financieros, pues para Ti, mi Dios, mi Padre bueno, no hay nada difícil ni imposible. Vela por mí, amado Padre celestial. Acógeme, Señor, en Tu bondad, en Tu regazo. Acéptame con mis debilidades y mis errores. Perdona mis faltas y lléname de amor hacia el prójimo. Que Tu nombre sea bendito eternamente, Señor Dios mío, por atender mis ruegos y estar a mi lado cuando más lo necesito. Lo pido por Cristo, Hijo Tuyo y Señor nuestro, y unidos por el mismo Espíritu Santo. Amén. A continuación reza con mucho fervor el credo, un Padre nuestro y un gloria. Tienes que hacer la oración y los rezos durante tres días seguidos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.